¡Suscríbete al canal! Una entrevista exclusiva desde Londres, donde Nicolás Villalba disputó la FIFA Interactive World Cup y probó FIFA 18. Y además, la parada del inglés Gorilla, campeón del certamen. También hacemos un repaso por los mejores reboots de la historia, en los 10 más. Como siempre, el ranking, la actualidad, cosplay y mucho, mucho más. Quédate en la pantalla de Taze Sports, que así comienza Player One. La Copa Latinoamérica Sur de League of Legends volvió a Argentina luego de 3 años de disputarse estrictamente en suelo chileno. Esta vez, el torneo más importante que tiene el jugo de Riot en la región, enfrentaba a Chaos Latin Gamers e Izuru Gaming en un duelo directo por el título Clausura 2017 y un lugar en el World Championship que se disputará en China. El DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, fue el escenario elegido para el regreso del mejor League of Legends de Latinoamérica a nuestro país. Allí fue KLG quien se quedó con el trofeo en 4 juegos. El conjunto de origen chileno llegaba como absoluto favorito debido a su invicto en la fase regular, mientras que el tiburón tenía a su favor la experiencia en partidos definitorios de los últimos años, el impulso que le dio la reciente remontada ante Furious Gaming y, por supuesto, al ser un equipo nacido en Argentina, la ventaja de la localía. Con este envión y con la complicidad de los curiosos picks de su rival, al tiburón le alcanzó para llevarse el primer juego de la serie, apreciando los primeros minutos desfavorables. En el segundo partido, el guión parecía repetirse. KLG dominó el comienzo del juego, pero Isurus ganó algunas teamfights importantes y se robó al varón para amenazar con llevarse el segundo punto. Pero el rinoceronte iba a hacer gala de su asfixiante presión para desarmar las leñas de Isurus y empujarlos a una derrota sin discusiones. Fue el comienzo de una remontada que terminaría en título. Con la victoria de esta serie, Mantarraya, Tigerwolf, Plugo, Fix y Slow coronaron una temporada brillante con el trofeo más importante que tiene LOL en la región. Felicitaciones a ellos. ¡Gracias! 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 Sí, es el gran torneo. No puedo creerlo. No me hagas un poco, pero sí, es increíble. Obviamente en inglés también. Le broughte un Xbox-designed PlayStation Controllador, porque yo no soy familiar con el PlayStation, no soy un gran fan de él. Así que yo era inteligente para, antes del torneo, tener un control alternativo que está en la misma forma y tamaño de un Xbox, así que eso benefició a mí. Pero todavía no estaba seguro porque he utilizado dos games prior a eso, pero creo que eso me hacía un poco más. Pero, sí, el PlayStation, 3-1 down, obviamente, me hacía una o dos goles que no me hacía, pero, overall, 3-3 es un buen resultado para mí. Me hacía un Xbox. Creo que este torneo ha sido absolutamente diferente de cada torneo que he competido en mi carrera, porque yo solo came into este torneo a tener un poco de divertido, pero no he estado tan bien una vez en este evento, y creo que eso ha sido beneficioso porque, normalmente, cuando he estado en un gran stage, cuando se va en otras regiones, no, no he let the nerves get to me, pero no, no, no he estado tan bien, pero no he sido tan bien, y creo que obviamente me ha sido beneficioso de ganar un trophy. Si personas quiere decir que Rocky es ganar, Tassi es ganar, o me, no, no me hacía que si, no, no me hacía nada. Si alguien supiera que me one España, no é así, no me hacía nada, pero no me hacía mucho más. Pero no tengo mucha presencia, he estado haciendo esto durante mucho tiempo ahora. Entonces, estoy acostumbrado, y, al final de la hora de ir a jugar, estoy jugando al FIFA, y no, supongo que yo jugando al FIFA, sé que, no me hacía mejor para este torneo por este torneo. así que no llega a mí. Muchos, porque en el FIFA pasado gente que realmente no sabía defender, era como que si dejaba el FaceTick el juego defendía solo, apretaban el R1 que es el de presión y te marcaban el paso del medio y marcaba el juego y era como injusto, porque la CPU del juego era imposible de pasar en cierto momento. Me gusta, algunas skills están más nerfeadas, como se dice, son menos usables y otras como que subieron un poquito más OP, ya los gatillos murieron como decían todos, y está bien, por cierto lado está bien, ya que eran irreales, y me parece bien por ese lado, aunque es como todo, es como que el 16 hacía tales skills y el 17 tocó gatillos, es como que uno se acostumbró, todo jugador profesional se acostumbró a usarlo, ya que era una de las mejores armas de ataque, y ahora toca acostumbrarse, me gustó, me quedo con eso, el 17 no me gustaba, me gustaba tanto porque el tema de la defensa y todo eso, por el lado competitivo no es bueno, pero me dejó buenas sensaciones, en la defensa ahí sí se va a notar quién defiende y quién no, ya no existe más eso de CPU, gana todo, ahora es más, tenés que ser vos. Hay momentos en los que ciertas franquicias sienten la necesidad de barajar y dar de nuevo, un reboot es básicamente un reseteo de lo que conocemos de un metaverso, con el fin de reubicar los elementos de manera distinta, así que ya sea porque el avance de la tecnología permite cosas que antes no, o simplemente porque la saga necesitaba un cambio que puede ser de ángulo o incluso de género, los integrantes de esta lista han sabido volver al borrador para renacer de una nueva forma. En los 10 más de hoy vamos a estar repasando los reboots más importantes de los videojuegos. Castlevania Lords of Shadow habla de nuestra lista del día de hoy por un motivo muy simple, los juegos históricos como Symphony of the Night continúan siendo los mejores de la franquicia, incluso así hay que reconocer que Lords of Shadow, el reboot lanzado en 2013, logró adaptar las plataformas al hack and slash consiguiendo un buen juego, divertido y con algunos momentos memorables, aunque quizás perdió un poco de su espíritu original en el camino. En 2012 la saga XCOM, que nació en 1994, tuvo un nuevo juego tras 11 años. Enemy Unknown llegó con grandes cambios acordes a la evolución de la tecnología y un rediseño del modo de juego con mecánicas que nos remiten a un juego de tablero. Y a pesar de que este fue un título de transición, la fórmula fue exitosa y explotó el año pasado con XCOM 2. Volvemos a hablar de 1994 y lo hacemos porque ese mismo año nació Killer Instinct, una gran franquicia de pelea que en 2013 encontraría su reboot como exclusivo de Xbox. Y a pesar de que el juego se hizo infinitamente más complejo para satisfacer las necesidades de un público que mejoró su paladar, conserva su mecánica basada en combos que nos hace sentir que estamos jugando al original. Puesto número 8. Donkey Kong nació en 1981 con un juego de plataformas que encantó a todo el mundo, primero en el arcade y más tarde en las consolas domésticas. Pero en 1994 la saga iba a tomar un giro novedoso con Donkey Kong Country, uno de los mejores plataformeros de la década en la que nuestro querido gorila deja el puesto de villano para convertirse en héroe. Volvemos hasta 1994 para recordar Doom, el FPS que lo inició todo y uno de los más celebrados de la historia. La saga, que conforme pasó el tiempo fue encontrando algunos productos paralelos como Master Levels, recibió en 2004 para su décimo aniversario la edición de Doom 3, un juego que reimaginaba la franquicia con gráficos actualizados y un tinte espacial del tipo Alien. Mortal Kombat es una franquicia tan exitosa que es lógico que haya ido deformándose y encontrando algunos productos penosos conforme el paso del tiempo. Sin embargo, en 2015 el juego iba a tener un retorno glorioso con Mortal Kombat X, un reboot a la altura del nombre que lo mejoraba todo, desde los gráficos a las mecánicas de juego. Por eso es nuestro puesto número 5. Tomb Raider es un título importantísimo en la industria. Lara Croft supo deleitarnos con un par de juegos épicos que inspiraron incluso películas y que el público recuerda con inmenso cariño. Pero la franquicia llegó a un punto de estancamiento donde necesitaba hacer borrón y cuenta nueva, y así lo hizo en 2013. Que el juego se haya llamado simplemente Tomb Raider nos hablaba de un nuevo comienzo, con una nueva Lara mucho más acorde con el perfil de aventurera y con una historia bastante más firme. En 1989, Strider Hit You llegó al arcade de la mano de Capcom como una furiosa novedad y se ganó un nombre dentro del mundo de los videojuegos. Su protagonista ha sido recordado muy a menudo mediante su inclusión en juegos de pelea como Marvel vs Capcom, hasta que en 2014 su historia renació con un reboot que nos ofrece un juego vertiginoso que ha cosechado una gran cantidad de críticas positivas. Aquellos que tengan más de 30 posiblemente recuerden el nombre de Prince of Persia como la primera vez que se maravillaron con un videojuego. Si es así, seguramente lo hayan arrancado desde un disquet flopping de OS. Pero la franquicia no se quedó atrapada como nuestra nostalgia, y en 2003 resurgió como el ave fénix con Prince of Persia y las arenas del tiempo. Un gran juego que comenzó una nueva etapa para nuestro héroe, que pasó a las nuevas generaciones. Si hablamos de reboots, es imposible no hablar de Fallout, que era un RPG clásico con enfoque más de estrategia, y en 2008 lo cambió todo con su tercera entrega. Fallout 3 mantenía el componente RPG pero con una acción en tiempo real que le valió una nueva consideración y lo postuló como una de las franquicias más importantes de la historia y una de las referentes para cada goti. Es, para Player One, el reboot más importante de la historia por significado e impacto. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué juegos rebooteados te parece que nos faltaron? Dejamos tus opiniones en teisesports.com barra Player One. Bienvenidos al ranking con los mejores goles de la primera fase de la liga Teise Sports Ibeco de FIFA 17. Pasas en velocidad, gran precisión de Muriel para encontrar en el área de Yaraui, fantástica frenada del italiano y de división abajo. Se encuentran tres cuartos de cancha Bale, gambetea a un rival y mete un reflazo impresionante. La paciencia de siempre para encontrar en el área de Yaraui. El jugador mejor ubicado, todos pases en velocidad y zurdazo arriba para la goleada ante Pantano. Quiero un par de firuletes con Royce y definen el taco con Griezmann. ¡Lujazo! Un pase firuletes pisada, un pase atrás y la habilidad para hacer que pasen todos de largo. El zurdazo de Ericsson fue la frutilla. Laura ama a Marcos, pero a arroba Marcos 3 ok, no tanto. Y se pregunta cómo cortarle en la vida virtual. Te tenés que ir de Instagram. Pero Lau... Lo mejor va a ser que vuelvas a Facebook. Podemos probar con Snapchat. No, Marcos, no seas infantil. Pero, ¿y los filtros? ¡Shh! Va a estar todo bien. Un poco de simpleza en un mundo cada vez más complicado. Aroma, color, sabor. Desde 1890. La Morenita, simplemente café. Conmovió al país y hasta la señora Mirta Legrán dijo, quiero a ese hombre en mi mesa. Este es el coco. El coco del diablo. El fruto del fuego. Vamos a hacer un análisis de lo que han dejado. Estos pasos. A ver. Que carrió directo a las copas. Igualmente sigue pidiendo penales para funcionarios cada... ¡Ping-pong! Corte de cabellera. Estilo Quique. Estilo Quique. El corte de pelo me gusta. Larguito atrás como usaba Apul. Lo mejor, lo mejor, fue cuando ir a un recital de José Luis Peral. No es mi hijo. Ahí está, muy bien. No puedo competir con eso. Super Martes. Jueves a la medianoche. En Taze Sports. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Por qué un hombre dedicaría toda su vida a enseñarle a volar a un palmípedó? ¿Y por qué el Dada 8 es Chocolat? Curiosamente la respuesta es también una pregunta. ¿Por qué no? Nuevo Dada 8 Chocolat. Lo llamé a Juan para que me ayudara con la reparación histórica. Y vino, porque es Gaucho. Juan es mi nieto favorito. Y además mi nieto favorito. Uy, gracias. Sí, abuelo. Ya está. Ya está aquí. Hacés clic acá. Y listo. ¿Estás seguro? Sí, de acuerdo. Estoy seguro. Hacéles de gestor y ayudalos a completar el acuerdo de la reparación histórica. Entra en ses.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas. Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país. El fútbol no solo se juega con los pies. Hacemos la pasión. La feria de videojuegos Gamescom, que tiene lugar desde el año 2009 en Colonia, Alemania, se desarrolla por estos días y durará hasta el próximo sábado 26 de agosto. Hasta el momento, Gamescom ha ofrecido una importante cantidad de novedades y adelantos, y en Player One queremos hacer un repaso por los de mayor relevancia. Arrancamos con lo que fue la gran noticia del lunes. Luego de 12 años del lanzamiento de su último título, Microsoft anunció el desarrollo de Age of Empires 4. También, por el lado de Xbox, se presentó Jurassic World Evolution, y hubo material de las versiones definitivas de algunos juegos como Player One of the Ground, Record Definitive Edition, State of Decade, Middle Earth Shadows of War, Survive in Mars y Sea of Seas. Y como noticia destacada, comenzó la preventa de la Xbox One X Scorpio Edition. Assassin's Creed Origin presentó nuevo material en el que pudimos ver a personajes que aparecerán en el juego, como Cleopatra, Julio César y Ptolomeo XIII. A dos semanas del lanzamiento de Destiny 2, Banshee promocionó el trailer definitivo del shooter. Por su parte, Metal Gear Survive mostró nuevas imágenes e información del juego, y Awake, el primer capítulo de Life is Strange Before the Storm, nos mostró más información de la historia de Chloe Prince. Con el compromiso que muestra Square Enix en perpetuar su título más fuerte para las nuevas generaciones, han seguido agregando contenidos a Final Fantasy XV. Ahora se sumó la versión mobile del juego con personajes de estética chibi. También se anunció Monsters of the Deep, el spin-off de pesca para PlayStation VR que saldrá a la venta a fin de año. Los seguidores de Genmew se llevaron una grata noticia, ya que Ysnet publicó un teaser trailer de Genmew 3, el primer material desde su anuncio en E3 2015. Blizzard, por su parte, llevó a Gamescom, Shunkertown, un nuevo mapa para Overwatch, The Hacker, un comandante cooperativo para Starcast 2, y un héroe esperado en Heavos of the Storm, Kale Toussaint. Ubisoft publicó un trailer de año 1800 en un juego de estrategia que estará ambientado en la revolución industrial. Nintendo presentó dos nuevos mapas y un arma para Splatoon 2. En ARMS llegará Lollapop y Fire Emblem Warrior cuenta con fecha de salida, 20 de octubre. EA Origins lo presentó en través de FE, su primer juego, mientras que EA Sports llevó un nuevo video de FIFA 18 con Ronaldo, Griezmann y Neymar, entre otros. Por último, lo dejamos con lo que ha sido el proyecto de revelación de la feria, BioMilton, un juego de THQ que sorprendió a todos con su estética y jugabilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros sentíamos que esto era una deuda pendiente que teníamos como Riot Games de atender a nuestra comunidad argentina. La verdad, por distintas circunstancias, no habíamos podido. Nosotros pusimos nuestras oficinas en Latinoamérica Sur hace poco, entonces tuvimos todo un proceso de armar toda la infraestructura que nos iba a permitir escalar y eventualmente hacer lo que estamos haciendo hoy día. Entonces este es un hito súper importante para nosotros y la verdad estamos muy, muy contentos de estar acá. Nosotros en las oficinas de Riot Games estamos a cargo de Latinoamérica Sur. Latinoamérica Sur es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Entonces, en realidad nuestra aspiración es llevar este clímax, esta fiesta de los esports a todos los lugares de nuestra región. Y partir por Argentina nos parecía algo súper importante debido a que nosotros tenemos una comunidad muy apasionada y muy grande de acá. En general cuando nosotros estamos haciendo evaluación de venues hay varios criterios porque todo lo que hacemos nosotros tiene muchas complejidades que, por ejemplo, un concierto tradicional no lo tiene. Lo primero tenemos temas de conectividad que son muy importantes y lo otro también es que sea un tema de, o sea, un venue que sea capaz de hacer broadcast de televisión. Entonces, bajo esas restricciones, más todo lo que nosotros necesitamos acomodar, no hay muchos venues tradicionales que lo acomoden. Por ejemplo, nosotros queríamos, partimos pensando en el Luna Park y cuando fuimos al Luna Park, que es un teatro icónico, que nos emocionaba mucho la idea de participar en eso, pero en realidad cuando ves lo que nosotros necesitamos como broadcast de televisión, redundancias de fibra óptica, ojalá tres, no cualquier venue te ofrece esa facilidad. Entonces, por eso el DirecTV, siendo un estadio súper nuevo, con espacio amplio, excelente conectividad e instalaciones muy modernas, nos permitía hacer un show de eSport de la mayor calidad para todos los asistentes y para todos los fanáticos que ven nuestro broadcast. El primer gran cambio es que vamos a pasar de tener siete equipos profesionales a ocho, con los que estamos muy emocionados. Subieron dos equipos del circuito de leyenda, entonces eso es siempre una instancia muy linda y en realidad nosotros siempre estamos evaluando cuál es la mejor manera de mejorar nuestra escena profesional y en general nos gusta ir haciendo esto paso a paso. Llevar los eventos fuera de Chile es un paso muy importante para nosotros, la incorporación de un octavo equipo también. Hoy día no estamos preparados para hacer más anuncios o grandes cambios, pero definitivamente nosotros siempre estamos viendo cuál es la mejor manera de mejorar la escena y en realidad nunca estamos conformes ni con lo que tenemos. Siempre buscamos cuál es la mejor forma de mejorar la escena en el largo plazo para que tengamos, uno, escenas locales, como una escena argentina, una escena chilena, argentina, uruguaya, rica y potente y además también para poder tener un nivel competitivo que cuando nosotros salgamos a las competencias internacionales tenga la mejor representación. Y vamos a hacer todos los cambios posibles para llegar a eso. Pero en general intentamos hacerlo de manera paulatina porque cambios de este tipo pueden ser súper disruptivos. Cuando tú miras las regiones más fuertes, por ejemplo Corea, es una región que lleva 20 años haciendo esports, tienen un ministerio de deportes que regula los esports, sueldos regulados, o sea, es una escena tan madura y nosotros llevamos dos años en esto. Entonces, evidentemente nuestra expectativa no es ir y salir campeones, pero definitivamente creemos que las escuadras que tenemos acá pueden hacer una representación bastante buena y creemos que el nivel de Latinoamérica ha ido evolucionando con el tiempo. En el último Rift Rivals tuvimos una serie muy pareja, o sea, le ganamos a Latinoamérica Norte y tuvimos una serie muy pareja que hubiera podido ir para cualquier lado Brasil, que Brasil es un equipo que ha estado a puertas o clasificando a Worlds con tanta mente en los últimos dos años. Entonces, definitivamente ha habido un gran avance y esperamos que los equipos nos puedan representar bien. No creemos que vayamos a ganarlo, pero sí creemos que podemos avanzar bastante en las fases. El pasado fin de semana se disputó por segundo año consecutivo en Argentina una parada competitiva del Capcom Pro Tour, la liga por excelencia de Street Fighter V a nivel mundial. La organización estuvo a cargo de la Comunidad Unión Argentina de Fighting Games, que aprovechó también para realizar torneos de Tekken 7 y Kino Fighters. El evento contó con los mejores jugadores del país, con grandes exponentes de la región y figuras consagradas como King Blue River, Brolinio, Misterio y Justin Wong, quien fue sin duda la gran estrella de la competencia. El estadounidense, multicampeón en el evento EVO y miembro del equipo Eco Fox, se quedó con el torneo de Street Fighter V al vencer en la definición al brasileño Dash por 3-1. Hola. 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 Mi llamo Justin Wong. ¿Cómo estás? Muy bien. Asado. Muy bien. ¿Tú eres una chico más bonita? No, no, no. No me. No me, por favor. Vamos. Además, alcanzó las semifinales del certamen de Tekken 7, que quedó en poder el argentino Lux, quien justamente eliminó a Wong y en la final derrotó a su compatriota Luki. Por otra parte, el torneo de Kino Fighters quedó en poder al chileno Misterio, quien venció en el último duelo al local Necro. Esta segunda edición del Capcom Pro Tour en Argentina significó un paso adelante para la comunidad de Fighting Games y otro interesante aporte para los deportes electrónicos del país. Hasta acá llegamos con una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá que podés mantenerte informado en teisesports.com barra Player One. Así encontrarás a diario las últimas novedades, tanto de videojuegos como del circuito profesional de eSports. Además, seguinos en Twitter en arroba Player One TIC y disfrutá de transmisiones de eSports en TIC Sports Play. Muchas gracias por vivir este nuevo programa con nosotros. Te esperamos la próxima semana con otro nuevo Player One. ¡Gracias!